¡Wooow! Es debido a los cambios que hicieron con el Trento o lo que sea Pero suena interesante Y también el Shax nos traerá control e impulso al Crisol Esta semana Chur se encuentra aquí en la torre ¿Vale? Si sois nuevos jugadores de Newtlight Básicamente tendréis que viajar a la torre Y luego una vez estéis aquí en el hangar De hecho me parece que me acaba de sacar del juego Puede ser Vamos a ver si me vuelve a entrar Pues bueno básicamente tendréis que ir a esta parte del hangar Aquí en la torre para encontrar a Chur En fin volvemos a Chur después de que me haya echado el juego Ya sabéis dónde está aquí el hangar Y como veis nos ha traído el león guerrero muy bien Después de que lo actualizaran ya varias veces La verdad que está bien No es que lo suela usar pero está bien Luego tenemos Churamento de Shinobu para cazadores con 62 Que mejora la granada saltarina Está bien el exótico pero en los estados no Los Sintoceps a 63 Me encantan estos exóticos para Titán Para PVP en particular Pero unos 63 no está mal pero tampoco me sorprende Y finalmente ¡Uh! Aspecto de Ophidio a 66 Este es el que más espero siempre porque es de mis favoritos Creo que ya tengo uno sobre 66 Pero os lo recomiendo muchísimo a todos que lo compréis ¿Vale? Si tenéis cualquiera menos 66 El de los que más me gustan para Hechicero Luego tenemos la pistola séptimo Serafín Que puede generar células Hay que destacar eso No interesan las ventajas de estas Luego tenemos Borpal en cuanto a este cañón Claro que no suelo utilizar cañones para DPS Tenemos séptimo Serafín que genera células también Con Borpal y mejora deslizante Esto está interesante Tenemos larga sombra con mira instantánea Está bien Franco de Ophidio con mira instantánea Principal además Más para PVP quizás Tenemos lanzar unas preparación del terreno Te lo juro No sé por qué la aprobaron Esa ventaja No creo que la use nadie Pero bueno Y ¡Uh! Estrella de la sombra con monitor de pulso y arma Borpal Bueno Sí No es que lo vaya a usar tanto la verdad Este Y finalmente tenemos las armaduras Como veis de la secta guerra futura Y si os habéis fijado Tenemos aquí el pecho con 64 Hay gente que me estaba comentando en el vídeo de ayer Sobre el modificador de luz protectora Que no tenían un pecho ¿No? O cualquier pieza en vacío Pues puedes comprarte esta que está a buen estado 64 Le aplicas esto de vacío Y ya tienes una pieza de vacío Además a buenos estados Os digo Los titanes y los hechiceros Tenéis otros estados Cuando vais a ver a Chur ¿Vale? Así que checad también esas armaduras Con las otras clases Si queréis farmar cualquier pieza O sea Si os fijáis mi inventario Tampoco me voy a parar mucho en enseñaroslo Pero Si os fijáis Tengo 4 cascos de cada elemento ¿Vale? Solar Arco Vacío Y Stasis ¿Vale? Con todas las piezas Me parece que me falta un guante O un pecho puede ser Pero bueno Está bien porque así le puedes aplicar Todos los modificadores Y en cuanto a la recompensa Esta semana tenemos El francotirador experto Que es de los mejores ¿Vale? Además es principal Muy bueno ¿Vale? Sobre todo adepto experto Y como veis tenemos Guantes Pecho Casco Botas Sniper Pulsos Subfusil Y arrepentimiento de Raid Suerte con ello Y suerte con la recompensa Esta semana vais a tener el mapa De las cenizas Os lo voy a mostrar aquí también En partida privada Y también recordaros Importante que como la próxima semana Hay estandarte de hierro Lógicamente No va a haber Pruebas de Osiris ¿Vale? Porque ahora cada vez que hay estandarte No hay pruebas Así que estas serán las últimas pruebas de Osiris Ya hasta Dejadme que lo comprueba Hasta el 21 de enero ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta Dice el 21 Si me parece que es el 21 Que regresarán De cualquier modo Dejadme que os encuentre las cenizas Aquí está En la primera página Este es el mapa de esta semana Así que dicho eso Aprovechad las pruebas de este fin Que son las últimas Hasta el 21 Suerte con ello Suerte con las recompensas Suscribíos Si no lo estáis Decidle a vuestra madre Que creéis que te hagas un buen día Mejor fin de semana Y nos vemos Pues eso En otro vídeo Que vayas a checar ahora Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!